¿Qué lleva a una persona a balear un autobús escolar con niños dentro? El coordinador de la licenciatura en psicología de la UAM, Alejandro Gutiérrez, explicó que la realidad social que se vive hoy en día influye de manera determinante en nuestro comportamiento. Sin embargo, el aspecto individual es lo que determina las reacciones ante este entorno. Una cosa es lo que pase socialmente y que, por supuesto, habrá quien justifique que la gente esté armada, que la gente use, por supuesto, objetos, punzocortantes, o evidentemente hasta bats, que son muy comunes para su defensa personal, y otra cosa es que haga uso de ellos de manera indiscriminada. Señaló que hoy en día la neurosis es muy común en los individuos. Esta se agudiza en los sujetos que se enfrentan a alguna situación que genera un desequilibrio emocional, lo que provoca menor tolerancia a la frustración. Explicó que la persona que generó el atentado en contra del autobús reaccionó de manera agresiva sin medir ningún tipo de consecuencia. Yo creo que la gente cuando explota de manera indiscriminada o reacciona de manera violenta, pierde esta conciencia, y al perder conciencia ya no mide los riesgos y los peligros que con esto, por supuesto, pueda llevar a cabo. El especialista señaló que estos actos son cada vez más frecuentes en la sociedad moderna, solo que en esta ocasión las consecuencias tomaron otra relevancia, ya que alguien pudo haber perdido la vida. Manuel Prado, Noticieros Televisa.